Y que es lo que sigue Raza, Raza Bonita, seguidora de la música norteña, aquí están los potrillos. Bien aquí amigos, ahora vamos con los muchachos, los potrillos de Nuevo León, que tienen una canción muy bonita que se llama, Siento Mucho, Potrillos. Siento Mucho Amor, pero no puedo más, lo he pensado y no puedo seguir así. Y a después de tiempo tú comprenderás, el motivo y la razón por qué me fui. Se me parte lentamente el corazón, verás que lo nuestro nunca pudo ser. Que destroza el alma esta separación, y esas letras que escribo en este papel. Si hace tiempo me quisiste, ese tiempo ya pasó, hoy prefiero los placeres, dime dónde quedo yo. Con capricho de tu parte, tu venganza yo lo fui, comprobé que en ningún tiempo sentiste amor por mí. ¡Ole Borracha! ¡Uh! ¡Uh! Se me parte lentamente el corazón, verás que lo nuestro nunca pudo ser. Me destroza el alma esta separación, y esas letras que escribo en este papel. Si hace tiempo me quisiste, ese tiempo ya pasó, hoy prefieres los placeres, dime dónde quedo yo. Con capricho de tu parte, tu venganza yo lo fui, comprobé que en ningún tiempo sentiste amor por mí. ¡Uh! 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 Yo soy yo ¡suey! Yo soy papa yo bij wären de mi hijo, pero solito es mayor, pero maricucullos mery rise, hoy los ves millones de personas en diferentes partes. Muchísimas gracias, como se, potestas nacen, los mucho bigos y maricucullos. ¡Y nada más que toque a. ¡ culture", Тоque, dice, recuerdo un poquito después, como loessis policial, luj becomes a woend atende, aquí no sé. Túpate primo, mas a vil. ¡Vieron si no está arriba del toro, de lejos!